Bajo el lema Mente Sana, Vida Sana, dio inicio la edición número 18 de la Semana Binacional de Salud. Esta es una de las mayores movilizaciones de esfuerzos de organizaciones comunitarias, agencias federales, estatales, municipales, que además cuenta con una gran infinidad de voluntarios que se preocupan por mejorar el estado de salud y el bienestar de la población migrante latinoamericana en los 50 estados de la Unión Americana. Es un esfuerzo que conjunta las actividades de la Red Consular Mexicana, de la Secretaría de Salud y de todos los socios de salud que cuenta la Red Consular Mexicana, que son los gobiernos estatales, los gobiernos de las ciudades y todos aquellos involucrados en las actividades de salud a nivel comunitario. En lo que se busca con la semana es concentrar estos esfuerzos que se realizan a lo largo de todos los años y que se dan a través de la ventanilla de salud que opera en cada consulado. Se busca concentrar estas actividades a lo largo de una semana y aquí en el caso de San Diego, que fue uno de los consulados pioneros en impulsar tanto la ventanilla de salud como la semana binacional, se ha expandido esta actividad hasta cubrir un mes. La Semana Binacional de la Salud cuenta con más de 80 actividades en las comunidades que se llevan a cabo a partir del 1 al 31 de octubre en la región fronteriza de San Diego, Tijuana, las cuales cuentan con servicios gratuitos como vacunas contra la gripe, exámenes de glucosa, vacunas contra la influenza, pruebas de depresión, exámenes para detectar el VIH, revisión dental, entre otros estudios y análisis que se pueden realizar durante esta feria. Es muy importante apoyar, ya que no solo estamos hablando de nuestros ciudadanos aquí de la frontera, pero también de otras regiones del sur, de Centroamérica y de otras regiones donde normalmente no se sabe cómo acudir y tener acceso a clínicas o a recursos. Entonces, esta feria está aquí trayendo muchas organizaciones en el consulado de la Ciudad de México, aquí en San Diego, para brindar esa información a las comunidades hispanohablantes. Para más información sobre las distintas actividades, visite el sitio de internet www.sbssandiego.org. En el mes de octubre celebramos la Semana Nacional de Prevención de Envenenamiento por Plomo en Niños. El tema de este año es polvo y tierra contaminada con plomo pueden dañar. Evite que sus hijos jueguen en lugares contaminados con plomo. La Semana Binacional de la Salud ha buscado responder y dar a conocer los retos de salud que enfrentan los latinos que viven en la Unión Americana. En años anteriores, se logró informar y educar a más de 14 mil personas de la región San Diego-Tijuana. Para 50 en 50, Juan Villanueva.